Isabel la Católica ya ha cerrado para dar paso a la marcha al contingente de los 43 de Ayotzinapa. Y de aquel lado, siguen esperando, se van a unir al contingente, toda la gente que está apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador, y aquí ya vienen de este lado. Y aquí, aquí no te lo puedo. 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 Y aquí no te lo puedo. Y aquí, aquí no te lo puedo. Y aquí no te lo puedo. Y aquí no te lo puedo. Y aquí, aquí no te lo puedo. Y 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 aquí no te lo puedo. gobierno federal, gobierno estatal, malditos asesinos, malditos delincuentes, esos policías, camaradas, policías que vienen del pueblo y golpean al pueblo, ¿cómo es posible, camaradas? que los mismos policías, los que fueron creados para proteger al pueblo son los que nos golpean, los que nos desaparecen, los que nos asesinan. No nos importa que nos manden a miles de policías, a miles de militares, no les tenemos miedo, nos han quitado todo y hasta nos quitaron el miedo. Queremos justicia, queremos el cambio del país, ya no queremos más mentiras, ya no queremos más verdades históricas, queremos saberlo con su río en Iguala. ¿Dónde está el año 1943? ¿Qué les pasó? ¿Qué les hicieron? Queremos justicia y paz para sus familias. A Yotinapa siempre empiere lucha, a Yotinapa no perdona ni olvida, para nosotros no existe ni PAN, ni PRD, ni PRI, ni Morena, todos están buscando el dinero, todos son una bola de corruptos, que ganen lo mismo que un pobre, que ganen lo mismo que un obrero, a ver si así quieren ser presidente, que ganen lo mismo que gana un campesino, un obrero, un minero, a ver si se animan a ser gobernadores. Están buscando el dinero, la comodidad, el estatus social. Estamos hartos de todo, estamos hartos de este gobierno. Estoy callado, que se conforma con las palabras bonitas de unos políticos, que porque el presidente ya les habló bonito, que ya les dio una despensa, ya los convenció. Todos son iguales, camaradas. Pueblo mexicano, cómo me duele ver tantas injusticias. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué le vas a dejar a tus nietos? Un pueblo lleno de pobreza, delincuencia, corrupción. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo han traicionado, como lo hizo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que con su discurso prometió entregar a los culpables y no ha hecho nada. Se limitan por trámites burocráticos, se limitan por trámites burocratas que no dan paso a la justicia, no dan paso a la verdad. Camaradas, justicia y verdad. Y hasta la victoria siempre, compas. Vamos a pedir a los compañeros padres, padres de familia de los 43, Vamos a pedirles que en cuanto llegue, se dirijan a este templete, compañeros, compañeras, madres y padres, por favor. Únicamente, compañeros y compañeras, padres y madres, quienes van a subir al templete, por favor. Y compañeros, compañeras, estudiantes, compañeros de las organizaciones sociales, pediríamos que se vayan concentrando al centro donde se encuentra este templete, compañeros. Vamos a pedirle a los compañeros de la normal, que se haga una valla alrededor del templete, por favor, compañeros. Enfrente, a los costados y atrás, a los compañeros estudiantes de la normal. Hacer una valla, por favor, compañeros. Compañeros de la normal. Compañeros de la normal. ¡No, salve, salve! 26 de septiembre. ¡No, salve! ¡Es de lucha! ¡Por favor! 26 de septiembre, no se olvida. ¡Es de lucha combativa! Compañeros estudiantes de la norma les pedimos que haga una valla alrededor de este templo por favor por seguridad porque únicamente estarán las compañeras y compañeras padres en el templete todos los compañeros padres igual les pedimos que se vayan colocando de manera ordenada para poder garantizar la seguridad de cada uno de nosotros compañeros de este lado izquierdo en que me encuentro hay más espacio compañeras y compañeros compañeros que se encuentran compañeros que se encuentran de este lado